El bloqueo afecta a todas las actividades económicas del país, todas las actividades sociales. Y nosotros hemos venido recibiendo ya los impactos del arraigamiento del bloqueo, sobre todo a partir del año 2019. Y una de las actividades de mayor, vamos a decir, afectación, precisamente es la actividad de trabajo por cuenta propia. Hay que recordar algunas cuestiones. Primero, toda la eliminación de los cruceros. Toda la afectación al turismo y a los viajes, en sentido general. Con afectación directa en actividades tales como los paladares, los arrendamientos de viviendas, todo el tema del transporte. O sea, hay el déficit de insumos. Nosotros no hemos podido estabilizar un mercado mayorista para los trabajadores por cuenta propia. Y todo esto tiene que ver con los impactos que el bloqueo ha tenido en el desarrollo de esta actividad. Es una de las actividades que realmente ha estado directamente, muy directamente, impactada por la política de agresión del gobierno norteamericano. Y a esto se le suma, ya a inicios del año 2020, el efecto de la pandemia de la COVID-19. Que, evidentemente, bueno, trae, trajo una contracción de la actividad económica en sentido general. Y en el caso específico del trabajo por cuenta propia, tuvimos que cerrar algunas actividades, tuvimos que recortar los, o sea, disminuir los horarios de atención de alguna de estas actividades, prestación de servicios. Hay que recordar, ya lo informamos aquí en una mesa redonda, hemos dado bastante información al respecto, pero hay que recordar que llegamos a tener unos 250.000 trabajadores por cuenta propia con suspensión temporal de sus licencias. O sea, que, en realidad, el escenario, el doble impacto del bloqueo, el arraigamiento del bloqueo y los efectos de la COVID-19 sobre la actividad económica en general, y en particular en lo que nos estamos refiriendo hoy, sobre el trabajo por cuenta propia, es realmente fuerte. O sea, esto es un punto de partida que nosotros tenemos que tomar en cuenta, y hay que decir algo, además, que es que ese escenario no está superado. O sea, nosotros nos estamos diciendo, ya pasó toda esa tormenta, pudiéramos decir, y vamos entonces a enfrentarnos a un escenario mucho más favorable en el que vamos a ampliar. No, no, no. Nosotros tenemos que incorporar e introducir estas modificaciones, esta ampliación, este perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia en medio de este escenario complejo que está enfrentando la economía del país.